¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy es martes 7 de junio de 2020, ¿verdad? Vamos a realizar nuestro curso de aritmética, ¿sí? Vamos a ver el tema de la propiedad computativa de la adición. Vamos a ver las propiedades de la adición, ¿sí? La adición, que le decía la suma, presenta tres propiedades. La computativa, la suscetiva y la propiedad neutro y de clausura, ¿sí? Vamos a ver qué es la propiedad computativa. Dice, si se suman dos o más cantidades y se cambia el orden de los sumandos, la suma no cambia. Es decir, si nosotros realizamos una suma y alteramos las dos cantidades, es decir, primero el otro número, luego el siguiente número, no va a alterar el resultado. Siempre la respuesta va a ser la misma. Dice aquí, Diana compró. Diana comprobó que al intercambiar de lugar dos cantidades, la suma no se altera. Dice, 105 más 3 es igual a 108. Sí, 3 más 105 es igual a 108. Aquí tenemos, ¿verdad? Ha contado ya los billetes. 105 más 3. Y aquí ha volteado las cantidades. Primero ha puesto el 3 más 108. Si tú sumas 103, 105 más 3 es 108. Si sumas 3 más 105 es igual a 108. Entonces, la propiedad computativa solamente es cambiar el orden de los sumados, ¿sí? Por ejemplo, si acá has puesto primero el 105 y después el 3. Para cambiar, primero irá el 3 y luego irá el 105. Ahora, vamos a ver los ejercicios. Dice, cambia el orden de los sumados y comprueba que la suma no va a ir. Aquí vamos a colocar primero cuánto dinero hay. Muy bien. 125 más cuánto dinero hay acá. Excelente. 65. Ahora, aquí vamos a cambiar el orden de los sumados. A ver, ¿qué número irá primero? Si aquí está... Si aquí está primero 125 y está último 65. ¿Qué número irá acá primero? Muy bien. 65. Además, mira, guíate por los colores. Más, ahora, ¿cuál irá el último? Muy bien. 125. Ahora sumemos. 125. 65 más 65, ¿cuánto es? Muy bien. 190. Y si sumas también 65 más 125, igual vas a obtener 190. Igual acá. ¿Cuánto dinero tenemos? Muy bien. 253. Y acá, ¿cuánto dinero tenemos? 255. Muy bien. Ahora aquí vamos a cambiar. ¿Qué número irá acá primero? Muy bien. Este, que está último, pasa ahora a ser el primero. Más, ahora, el número que era primero, pasa a ser el último. Y sumamos. 253 más 255. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien. 508. Ahora suma. 255 más 253. ¿Cuánto es? Muy bien. Igual. 508. En ambos sumas se tiene que dar la misma cantidad porque solo estamos volteándolo sumando. Y aquí. Conmuta o cambia el orden de los sumando y escribe la suma. Conmuta quiere decir que vas a cambiar. O sea, acá primero está el 8 y último el 7. ¿Qué irá primero acá? Muy bien. El 7. Además, miren, 10 por el color. Más 8. ¿Cuánto es? Muy bien. 15. Ahora aquí. Igual. ¿Qué número va acá primero? Muy bien. El 8. Luego va a ir el 9. ¿Cuánto es? Muy bien. 15. Ahora vamos a, perdón, ahora vamos a ver la propiedad asociativa. Ya hemos visto la conmutativa. Ahora la asociativa. Dice, para sumar tres o más sumandos se asocian los sumandos apropiados. Para que formen decenas o centenas. Aquí solamente es sumar de diferente forma tomando los sumandos. Entonces, aquí vamos a ordenar. Aquí hemos sumado primero, mira, hemos ubicado los números. Primero vamos a coger estos, el primero con el último. ¿Sí? Vamos a sumar. Entonces, 263 más 220, 200, 237. ¿Sí? Aquí. Más. Más. Hemos tomado este, 45 más 225. Y hemos sumado. 500 más, ¿cuánto sale acá? 720, ¿verdad? Ahora sí, sumamos las dos cuantidades. 760. Ahora aquí. Pablo, yo la sumo asociando y sumando. Es asociando y sumando y explica lo que hizo. Dice, asocio 138, perdón, 388 con 112 y formo seis centenas. Sumo 600 más 95. Entonces, aquí. Primero vamos, cuando hay tres números, por lo general siempre se va a sumar el último, perdón, el primero con el último. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a poner aquí los paréntesis. Sumo este 288 más 202. Me va a dar 600. Más el número que nos ha quedado aquí, 95. Entonces, sumo 600 más 95, 695. ¿Verdad? Ahora vamos a realizar el ejercicio de aquí. Nos dice, asocia mentalmente los sumandos apropiados y escribe el total. Entonces, aquí. Vamos primero a realizar sumando esta cantidad de aquí. ¿Verdad? Voy a sumar esto de aquí. Y luego voy a asociar realizando este otro cruce. Ahora sí, puedo sumar tranquilamente. ¿Cuánto me sale el resultado? Muy bien. 900. Todo lo estoy realizando mentalmente. Ahora aquí. Vamos a sumar primero estos dos números. Este con este. ¿Verdad? Y luego voy a sumar este número con este número. ¿Cuánto es la respuesta de las dos sumas? Muy bien. 700. Ahora aquí. Igual. Voy a sumar primero este número con este número. Y luego voy a sumar este número con este número. Ahora voy a sumar las dos cantidades. ¿Cuánto me ha salido? Muy bien. 700. Igual aquí. Voy a sumar primero este número. 184 más 216. Luego voy a sumar 244 más 155. Y los resultados de ambas sumas me van a dar 900. Igual aquí. Voy a sumar primero 187 más 313. Luego voy a sumar 224 más 236. ¿Cuánto es la suma de ambas cantidades? Muy bien. 960. Ahora aquí. Voy a sumar 255 más 215. Y finalmente 216 más 288. Ahora. La cantidad. La respuesta de ambas cantidades. Voy a sumar. Me da 970. Ahora aquí. Asociamentalmente tres sumandos con suma 800 y una y una con el total. Entonces vamos a sumar aquí. Vamos a sumar. ¿Sí? Para que nos den 885. Aquí ya me dio. Ahora aquí. Vamos a sumar. ¿Con cuál voy a unir? ¿Con el primero? ¿Con el segundo? Muy bien. Con el segundo. Ahora aquí. Voy a sumar para que me dé 875. Aquí. ¿Verdad? Toda esta suma me da 875. Y aquí también. Bien. Listo. Ya está. Ahora. Vamos a realizar la última propiedad de la adición. Que es la propiedad de clausura y el elemento neutro. La propiedad de clausura. La suma de dos o más números naturales resulta otro número natural. Quiere decir que cualquier suma me va a dar un número. ¿Sí? Y el elemento neutro. La suma de un número con el 0 es el mismo número. Siempre para el elemento neutro vas a ver que vas a encontrar en la suma un 0. Pero el 0 como en realidad no tiene valor. No vale nada. No va a alterar la respuesta. Entonces dice aquí. La suma de dos números naturales es otro número natural. Si yo sumo 5 más 5 me va a dar 10. Esto quiere decir que es un elemento neutro porque estoy encontrando un resultado. Ahora aquí. Yo escribe algunos ejemplos de la propiedad de elemento neutro y explica la propiedad. Como te había dicho. Todo número sumado por 0 siempre me va a dar el mismo resultado. 325 más 0 voy a obtener el mismo resultado que es 325. Si yo sumo 0 más 284 voy a obtener el mismo número como respuesta que es 284. Igual aquí. 300 más 0 voy a obtener 400 que es el mismo número. Todo elemento neutro siempre es el mismo resultado. Ahora aquí. Escribe las sumas aplicando la propiedad de clausura. Entonces primero vamos a sumar panes con panes. 615 más 288 nos va a dar 900. Ahora vamos a sumar las peras. 543 más 157. 700. ¿Verdad? Siempre me va a dar un resultado en el neutro. Ahora igual. Niños con niñas. 262 más 238. ¿Cuánto? 600. Ahora las niñas. 248 más 272. ¿Cuánto? Muy bien. 700. Ahora vamos a sumar las rosas. 356 más 444. ¿Cuánto es? Muy bien. Y por último las dares. 284 más 616. Listo. 900. Ahora desde aquí. Escribe la suma y la propiedad que cumple. Vamos a sumar. 270 más 350. ¿Cuánto es? 620 pollos. Entonces, ¿qué propiedad es? ¿De clausura o neutro? Muy bien, ¿eh? De clausura porque tengo un resultado. Y además aquí ves que no hay ceros. Ahora aquí, mira. ¿Cuánto es el resultado aquí? Suma todo. Muy bien. 80 soles. ¿Qué propiedad es? Mira, hay un cero. Si acá hay un cero, ¿qué es? Muy bien. Elemento neutro. Cuando veas tú un cero en una suma, quiere decir que automáticamente es un elemento neutro. Ahora aquí, suma todo esto. ¿Cuánto de plata tienes? Muy bien. 890. ¿Qué es? ¿Clausura o elemento neutro? Muy bien. Clausura porque no hay aquí ni un cero. Mira, no hay cero. Ahora aquí, suma. ¿Cuánto es la cantidad? Muy bien. 801 niños. ¿Es elemento neutro o clausura? ¿Elemento neutro? No. Es clausura, ¿verdad? Porque no vemos aquí ni un cero. Si hubiera acá más cero, sí sería un elemento neutro. Pero como no hay, entonces es una clausura. Muy bien, chicos. Entonces hemos terminado nuestro tema del día de hoy. Sí, sí, hemos realizado, recuérdate, las propiedades de la adición, ¿verdad? Son tres, ¿verdad? La computativa, la asociativa, ¿verdad? Y el elemento neutro o de clausura, ¿verdad? Muy bien, chicos. Nos vemos hasta más tardecito en Zoom. ¡Gracias! ¡Gracias!